In the Terminator Anounce, este tema va en concordancia con el tema anterior de las tautologías, pero ya estamos hablando de pronombres, de quien ejecuta la acción. Entonces, somebody, someone, alguien o alguno, something, algo o alguna cosa, somewhere, algún lugar o alguna parte, solo en afirmativo. Anybody o anyone, en negativo, nadie o ninguno, anything, nada, ninguna cosa, anywhere, ningún lugar o ninguna parte. Lo mismo en interrogativo, alguien, alguno, algo, alguna cosa, anywhere, algún lugar, alguna parte. Si vamos por estos mismos, en afirmativo enfático será cualquiera para anybody o anyone, cualquier cosa para anything y cualquier lugar para anywhere. Y ya hablando de nobody, no one, nothing y nowhere, en el negativo enfático significarán nadie o ninguno, para nobody, no one, nada o ninguna cosa, para nothing, ningún lugar o ninguna parte, para nowhere. Y tenemos acá como un comodín, se pueden utilizar en afirmativo, negativo, interrogativo, son everybody o everyone, todo mundo o cada uno, everything, todo o cada cosa, y everywhere, todas partes o cada lugar. Nos manejamos igual en afirmativo, negativo, interrogativo, afirmativo enfático y negativo enfático. Hagamos una frase como, alguien conoce o alguien sabe la verdad, entonces para decir alguien sabe la verdad, digo, somebody, somebody knows, porque es tercera persona, a eso hay que aclararlo, cualquiera de ellos funciona como tercera persona, entonces altera acá el verbo, la verdad, the truth. Usted me preguntará, cuál es la diferencia entre somebody y, entre somebody y someone, somebody es alguien que tú y yo conocemos, pero lo mantenemos como alguien, pero someone es alguien indeterminado. Negativo, nadie sabe la verdad, entonces yo diría, anybody does not o doesn't know the truth. En interrogativo, tercera persona, aplico el das, does, anybody know the truth, significa, sabe alguien la verdad, o alguien sabe la verdad. Afirmativo enfático, cualquiera sabe la verdad. Voy otra vez, por el anybody, anybody knows, tercera persona, the truth. ¿Sí? Cualquiera sabe la verdad. Y para terminar, el negativo enfático, nadie sabe la verdad, diríamos, no one o nobody, nobody knows the truth. Nadie sabe la verdad, estoy siendo enfático. Así pues, funcionan estos pronombres indeterminados en concordancia a las tablas de tautologías. Tautologías.